Esto es... ¡Gabriel en Cumbia! Les contaré una historia de tiempos pasados Allá en mi querido pueblo vivía una señora Al otro lado del río, nena trabajaba Y sin ayuda de nadie, sus cerdos criaba Yo siempre la visitaba para comprar sus cerditos Y un día le comenté ¡Qué bien están sus chanchitos! Ese es mi pueblo, Santa Rosa Al otro lado del río Donde viven los barcas y los agustines Ahí está Nenita trabajando ¡Son chanchales que tiene Nenita! ¡Ja! Los chanchos de nena ¡Qué lindos que están! Los chanchos de nena ¡A cómo me lo dan! Los chanchos de nena ¡Me los quiero cenar! Los chanchos de nena ¡Haciaditos ahí van! Los chanchos de nena ¡Rosaditos están! Los chanchos de nena No me huelen mal Los chanchos de nena No, no piensen mal Los chanchos de nena ¡Son para el tamal! Yo siempre la visitaba Para comprar sus chanchos de nena Para comprar sus servidos Para comprar sus servidos Los chanchos de nena Son para el tamal Los chanchos de nena ¡Qué lindos que están! Los chanchos de nena ¡A cómo me lo dan! Los chanchos de nena ¡Me los quiero cenar! Los chanchos de nena ¡Suscríbete al canal!